Hola que tal gente como estan? Bienvenidos al canal y a este fantástico título, ahora vamos a ver la respuesta de los desarrolladores, venga vamos allá Podemos sincronizar nuestra cuenta con nuestro Facebook, voy a leerlo, voy a leerlo y le voy a dar como un pequeño perfume de todo Venga mejor así nomás, podemos sincronizar nuestra cuenta con el juego con nuestro Facebook Porque tengo un dispositivo de Android en lo que no puedo jugar con los... y creo que va a ser importante cuando el modo multijugador llegue al juego Actualmente estamos centrados en la actualización que se supone que debe solucionar los problemas de existencia con el ahorro de datos Sabemos que estas esperando nuevos eventos y lugares pero hemos estado muy ocupados trabajando en asuntos técnicos Vamos a añadir sincronización con Facebook en una de las próximas actualizaciones pero no te permitirá jugar desde diferentes plataformas Esta característica requiere más tiempo para desarrollarse Como todos sabemos los zombies son matados con una sola bala en la cabeza En el futuro podemos tener algo similar a un tiro afortunado, un 10-20% lo dispara, va directamente a la cabeza Solo eliminar a un zombie de un solo dispara, el último día en la tierra no es un tirador de primera persona ¿Cómo te imaginas apuntar? No hemos pensado en tal característica pero lo haremos Pues bueno voy a hacer tal ventaja igual Es genial que cada cierto disparos hay un disparo a la cabeza, uno menos Incluso una especie de Durango, no sé consigo los que fallos 4 de equipo en así como crear unos puntos de habilidad Y esos puntos de habilidad que pone y pone más fuerza o más habilidad de recoger recursos Más velocidad y que mientras mayor nivel seas mayor sean ese pero que me encantaría Me encantaría que en vez de nivel 100 el top está a nivel 1000 cosa que no podamos llegar tan fácil al máximo Que hayan cositas muy avanzadas que podamos desbloquear, eso me encantaría Además puedes borrar todo excepto Hall, acá principalmente dice que borren todo pero ni los dulces ni la pintura de Halloween Tendrás algo más en la memoria que en la beta en realidad Nos gustaría dejar estos artículos para ti pero no podemos hacerlo debido a algunos problemas técnicos Vemos que muchos de ustedes nos pidieron que nos mantener los regalos de navidad Es genial que te hayan gustado y tu comentario nos ayudó a hacer los próximos eventos aún mejores Puedes introducir la característica oculta también como uno de los arbustos o el tambores destrozados Después que con él se van a olvidar de mí ¿Por qué es tan difícil huir después de ser perseguido por tantos zombies tóxicos y otros por favor? Definitivamente no en las actualizaciones más cercanas Sabemos que la característica es popular en el juego de supervivencia Pero no hemos decidido si no estamos en la nuestra Es necesario si siempre puedes huir del enemigo Es necesario si siempre puedes huir del enemigo ¿Cómo se puede traducir la característica oculta? Ah, ya entendí ¿Podría alguna vez considerar en vivo una sesión de pedir el...? Si hablamos de respuestas a través de los live streams de Twitch o YouTube Muchas veces si aún estamos pensando en convertir a esta columna en tal formato Puede que tenga una pregunta ¿Por qué no lo has hecho todavía? En primer lugar, nuestro equipo de desarrolladores será el ruso En segundo lugar, algunas preguntas requieren respuesta de nuestros programadores Otros de nuestros diseñadores de juego etc Y son tímidos Por lo que sus gerentes de la comunidad siguen pensando en forma de darse cuenta de la idea ¿Los caballos funcionan como una variación del helicóptero o ser una herramienta para realmente viajar dentro de los territorios? No, funciona exactamente como un helicóptero No funciona exactamente como un helicóptero Pero será capaz de montar un caballo en lugares y viajar en un lugar a otro Es parecido a la moto, pero yo creo que va a haber una comida especial que le podemos dar Y va a ser como algo mala moto, pero distinto Yo espero que tenga más de cuatro espacios, sería genial Bueno, este juego tiene más bandas sonoras Solo una nos está aburriendo Tal vez un día, si se añade un montón de pistas El juego se volverá pesado Y esto puede afectar la productividad del juego en general De mi manera, no estoy seguro de que si vale la pena ¿Cuando ustedes realmente liberen al personaje femenino va a empezar de nuevo el progreso? No, podría continuar sin perder tu progreso Vamos a ser capaces de personalizar nuestros helicópteros en el futuro Yo creo que a un par de meses o años Pero que salga el multi primero y después No sé si quieren terminar por completo el juego No quiero decir Yo creo que quieren terminar de añadir todo el juego completo al helicóptero Que todo esté disponible y hay recién el multijugador Si en mi opinión tenemos para rato con el multi Todo es simple Encuentras a un superviviente Llamas fuera Ah, no, no, perdón Como planea implementar la silla de tortura ¿Será posible poner a tu compañero para el gran amigo O tomar un sentada sola? ¿Cómo y por qué vamos a tener que torturar a una víctima? Todo es simple Encuentras a un superviviente Llamas fuera Traes a tu base Salir de la habitación con paredes de hierro Y una silla de tortura Tortura Para aprender la información sobre su base Fed para tenerlo vivo Tortura para aprender la información sobre su... Ah, ya Ah, ya Entendí, entendí Entendí Esto es solo un nuevo mensaje Y hasta acá el segundo video de hoy Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!